Buenos días, hoy voy a hablarle de los beneficios de consumir frutas en horas de la mañana. No olvidemos que las frutas están llenas de fibra, vitaminas y minerales. Hoy nuestro amigo José nos va a preparar aquí una ensalada de fruta en su negocio. Aquí observamos el banano, si, utilizamos el banano, excelente fruta tropical, rica en potasio. No olvidemos que 100 gramos de pulpa de banano contiene entre 150 miligramos de potasio. Además el banano nos ayuda a reducir el cansancio, nos da energía y es una fruta más apetecida de los deportistas. También nos ayuda a regular nuestra presión arterial. Bueno, también aquí utilizamos la papaya. Vea la papaya hidratante, rica en vitamina A y C. Mejora nuestra digestión. También ayuda a reducir la presión arterial. Ayuda a evitar el estreñimiento. Por alto contenido de agua y fibra. Bueno, aquí también observamos la piña. No podía faltar la piña. La piña excelente antioxidante. Además de mejorar la digestión, nos ayuda también con la circulación sanguínea. Tiene vitamina C, rica en fibra y además nos hidrata. Como podemos observar, tanto la patilla, como la papaya, la piña y el banano. Estas son frutas tropicales que nos dan grandes beneficios a nuestro organismo. Sí, aquí por último tenemos aquí la patilla o la sandía. Excelente fruta fresca. Nos da salud a los riñones por su alto contenido de agua. También nos ayuda a subir los niveles de energía. Sí, y como les decía, favorece la salud de los riñones. Nos mantiene hidratados. Entonces, consumir estas frutas tropicales de fácil acceso, como es la piña, el banano, la sandía o patilla y la papaya, en horas de la mañana nos va a traer grandes beneficios para nuestro organismo. No olvidemos que esta fruta es mejor consumirla en horarios de la mañana. Para mantener una buena salud, debemos consumir fruta. Muchas gracias y hasta pronto.